Perjudicaron las investigaciones en el caso del narcotráfico, así asegura el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué dijo el abogado del ex-coronel Medina sobre esta vinculación en la que habría sido abogado de Evo Morales, del presidente Evo Morales y también del expresidente Eduardo Rodríguez Vilsé? Dice simplemente, hubo un error de tapeo. Según la investigación de la policía, el narcotraficante Pedro Montenegro continúa en Santa Cruz, Bolivia. Es por ello que solo la pasada jornada realizaron cuatro allanamientos con el fin de dar con el paradero del narcotraficante más buscado. Y en total el Ministerio Público, junto con la policía, ya realizó 29 allanamientos. Es por ello que un contingente policial se desplazó hasta el municipio de Roboré, en la cual realizan varios operativos en la zona. ¿Quiénes realizaron su operación? ¿La cerca? Recordemos que según la investigación, estos narcotraficantes antes tenían nexos con la policía, sus familiares y modelos, entre otras personas, por investigar. Además, se lo vincula a Enrique Villarroel Quinteros como el supuesto jefe de Pedro Montenegro.